Hola a todas y todos. Mi nombre es José Luis Godoy, profesor de Educación Física del Departamento de Calidad de Vida del Servicio de Salud O'Higgins. Junto con saludarlos, el objetivo de este vídeo es generar una pausa activa y saludable. Recordar que si vamos a hacer actividad física solos, no es necesario el uso de una mascarilla. En el caso de que realizamos actividad física con dos o más personas, siempre utilizar mascarilla y a un metro y medio de distancia cada uno. Para comenzar el día de hoy, que es lo que vamos a hacer, vamos a realizar un trote en el lugar, alternando brazos y piernas al mismo tiempo. Vamos a comenzar desde ahora ya. Diez tiempos cada uno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una vez que terminemos, brazos sobre la cabeza. Nos estiramos diez tiempos también. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguimos con el trote en el lugar. Ternando brazos y piernas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abrimos un poco las piernas, nos vamos hasta abajo, traten de tocar el suelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El último trote. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos detenemos, abrimos los brazos y juntamos los brazos al medio. Nos hacemos diez veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Trotamos nuevamente, mantenemos. Diez tiempos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, ahí mismo, arriba y abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. El último trotecito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Volvemos. Extendemos los brazos. Abrimos y cerramos. Dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mantenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mantenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Manitos en la cintura, hombros hacia adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las mismas manos en la cintura. Rotación de cadera. Vale. Diez veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia el otro lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia adelante y hacia atrás ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y de lado a lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí mismo nos ponemos de pie. Derechos, espalda derecha, vista al frente, brazos a los lados y rotamos las muñecas hacia adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, ahí mismo. Flectamos las rodillas un poco. Espalda derecha, vista al frente, brazos a los lados. Rotamos la cadera, siempre con la vista al frente. Rotamos los brazos hacia los lados y lo vamos a hacer diez veces. Desde ahora, listo. Ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Ahora, los brazos se quedan aquí mismo, pero esta vez nos tocamos la rodilla. Mano y rodilla cambiada. Dale, desde ahora ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Ahora vamos con un trote. Suave. Alternando brazos y piernas. Y vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mantengo. Y el segundo, dale. Una, dos, tres, espalda derecha, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. De nuevo, dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mantengo de nuevo. Espalda derecha, vista al frente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. La última así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Mantengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Soltamos las piernas. Y para terminar, extendemos los bracitos hacia abajo, abrimos un poco las piernas. Soltamos. Misma distancia de los hombros. A la cuenta de tres, inhalamos. Hasta arriba. Uno, dos, tres. Inhalo. Arriba, arriba, arriba. Suelto. Me pongo de pie. Besitos a los lados. Inhalo. Hasta arriba. Entrelazo mis dedos. Me estiro. Suelto. Y la última. Inhalo. Entrelazo mis dedos. Me estiro. Suelto. Espero que les haya gustado. Que se hayan desestresado un poco. Espero que les guste. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.